El aplauso fuerte, señoras y señores. Para el gobernador constitucional del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, Miguel Ángel Llunes Lilares. ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva, Lleva! Las autoridades que le den paso. Y arriba esas palmas, señoras y señores, por supuesto, para nuestro gobernador. ¿Quieren que bajen? ¡Sí! Ahí voy, háganme el camino. ...del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, Miguel Ángel Llunes Lilares. ¡Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva! Escribimos entonces el mensaje del gobernador constitucional del Estado de Veracruz, ¡Viva! 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 Que me sigan inyectando entusiasmo y para recargar baterías vamos a echar con todo el corazón y con toda la garganta un sí se pudo. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Recuerdo muy bien cuando en esta misma Plaza Lerdo iniciamos esta batalla. Recuerdo que aquí, ante la presencia de los dirigentes nacionales del PAN y el PRD, dimos los primeros pasos para construir esta historia. Aquí, en esta histórica Plaza Lerdo, en Jalapa, en el corazón de Veracruz, nos comprometimos, todas y todos los aquí presentes y muchos más que se encuentran en sus casas, nos comprometimos a dar la vida si era necesario para lograr el cambio y logramos el cambio. ¡Sí se pudo! 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 Eran 86 años del mismo gobierno, 86 años que llevaron a Veracruz a una situación de crisis como la que vivimos hoy. El pueblo de Veracruz ya no soportaba. Desde 2010, 2010, cuando lanzamos por primera ocasión nuestra candidatura, la respuesta popular fue extraordinaria. Muchas y muchos de ustedes lo recuerdan bien. Tuvimos, libramos una batalla increíble, una batalla que nos llevó a ganar la elección, pero nos robaron la elección. Pensaron que nos habían doblado, pensaron que no volveríamos a postularnos, pero se equivocaban. Aquí estaban mujeres y hombres, decididos, valientes, dispuestos a hacer el cambio, que en 2016 me dijeron, Yunes, ¡éntrale de nuevo! ¡Le entramos de nuevo y ganamos las elecciones en 2016! ¡Sí se pudo! 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 una etapa de transparencia y honestidad en el manejo de los recursos una etapa de cercanía con la sociedad esta mañana, ante el Congreso del Estado protesté guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ustedes no estaban ahí, el Congreso es muy pequeño por eso quiero repetir la protesta ante ustedes si me lo permiten hoy, primero de diciembre del año 2016 yo, Miguel Ángel Yunes Linares protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la particular de Veracruz y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave si no lo hiciera así, que los Veracruzanos me lo demanden ¡Juyen! 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 Hoy, en el Congreso del Estado, me comprometí, como lo hizo en este momento ante ustedes, a guardar y a hacer guardar, a cumplir la Constitución. Les quiero decir que fue una ceremonia impresionante, una ceremonia vibrante, pero yo necesitaba esto, necesitaba estar con ustedes, verlos a la cara, verlos a los ojos, sentir su buena vibra, sentir su energía, sentir su ánimo, sentir su alegría, escuchar el latido de sus corazones veracruzanos que quieren, que reclaman un cambio. Necesitaba estar así, cerca de ustedes, para decirles que les voy a cumplir. Que en dos años, Veracruz será otro. Que se van a sentir muy orgullosas y orgullosos de haber votado por esta coalición. Que se van a sentir muy satisfechos de lo que hará su gobierno. Y quiero compartirles algo. Hoy, informé al Congreso del Estado, que desde antes de tomar posición, como gobernador electo, me dediqué a investigar y a profundizar en el problema gravísimo de corrupción que dio a Veracruz, que llevó a Veracruz a la crisis más grave de su historia. Y hoy mismo, ante el Congreso del Estado, entregué al pueblo de Veracruz bienes y recursos por 1.250 millones de pesos y los recuperé. Y los recuperé a base de puro corazón y de otra cosa que no digo, porque hay muchas damas. ¡Aplausos! 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 A base de fuerza, a base de corazón y a base de productos de gallina. Pero, trigal, porque amigas y amigos, Nos enfrentamos, los veracruzanos, durante 12 años a una banda de delincuentes que operaba desde este palacio de gobierno. Una banda de delincuentes que asoló a Veracruz, que asotó a Veracruz. Hoy, cuando ustedes van a los hospitales y no encuentran medicinas, es porque estos delincuentes se robaron las medicinas. Hoy, los pensionados y jubilados a los que han atracado en Poza Rica, en Cerro Azul y en muchos otros lugares, lo que demandan es justicia, porque los delincuentes que estaban en palacio de gobierno no hicieron justicia. Se pusieron del lado de los ladrones. Hoy, el pueblo de Veracruz demanda justicia. Y les quiero decir, y me comprometo frente a ustedes, en que habrá justicia. En que vamos a recuperar lo que se rogaron y los vamos a meter a la cárcel. ¡Eso es mi compromiso! ¡Jule! 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 Pero en paralelo, vamos a trabajar para reconstruir Veracruz, para rescatar Veracruz, como lo dijimos en la campaña. Vamos a hacer un gobierno honesto, transparente, eficiente y cercano a la gente. Un gobierno que vibre con las necesidades de las personas, que entienda a los ciudadanos. Un gobierno que realmente se comprometa a servirle a Veracruz. Un gobierno que vea por los que más lo requieren. Un gobierno que se ocupe de la seguridad de los veracruzanos, que no se alíe con delincuentes como sucedía en el pasado. Un gobierno que transparente las cuentas públicas, porque el dinero es de ustedes, el dinero es de las mujeres y los hombres de Veracruz, que contribuyen a los gastos del Estado. Un gobierno que dé ejemplo de austeridad, que dé ejemplo de uso racional de los recursos. No verán nunca un gobernador frívolo, un gobernador que tire el dinero como lo tiraban. Verán por el contrario a un gobernador comprometido, a un gobernador austero, a un gobernador honesto. Amigas y amigos, después de 86 años, llegó el cambio a Veracruz. Y llegó gracias a todas y todos ustedes. Cada quien, con su voto, logró que ayer, hoy mejor dicho, a las 12 de la noche, con un minuto, pasara por esa puerta de Palacio y tomara posesión de Palacio. Y quiero invitarles a que todos tomemos Palacio el día de hoy. A que entremos a Palacio y a que disfrutemos de nuestra victoria, de nuestra victoria, de la victoria, de la victoria. Quiero que lo hagamos en orden, que demos ejemplo de disciplina, como lo dimos aquí en esta misma plaza cuando recibí la constancia de mayoría. Por último, quiero agradecerles desde lo más profundo, pero se los digo en serio, desde lo más profundo de mi corazón, este momento. Este era un sueño. Tengo 63 años de edad. Voy a cumplir 64. Y estoy regular todavía. ¡Aplausos! Voy a cumplir 74. Y tengo toda la entidad regular, porque tengo mucha energía, no piense en otra cosa. Y tengo toda la energía, toda la salud, toda la voluntad, todo el corazón de hacer las cosas bien. Yo no voy a huir cuando termine el gobierno. Yo me voy a quedar aquí con ustedes. A seguir conviviendo con las de las cruzanas y de las cruzanas. Ustedes son los dueños de esta victoria. Ustedes son los dueños de este triunfo. Les quiero pedir que lo disfruten tanto como yo. Pero también les quiero pedir que siempre tengan presente que ustedes me llevaron a este Palacio de Gobierno y que tienen el derecho de exigirme a que cumpla lo que me comprometí. Estoy a sus órdenes. Hoy tienen un gobernador que es de ustedes. Es del pueblo de la Cura. Un gobernador que los quiere, que los abraza con cariño. Y que a cada uno y uno de ustedes les pide que lleven a su familia un saludo cariñoso. Que les digan que el gobernador Yunes ya está en Palacio de Gobierno en Xalapa para servirle a los veracruzanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora, les quiero pedir un favor. Vamos a tomarnos una foto. Vamos a tomarnos una foto si quieren aquí todos o si quieren pasar uno por uno a Palacio de Gobierno, bienvenido. Yo les pediría que en todo caso, si quieren pasarlo, hagamos en orden. Queremos un ejemplo de que el cambio es orden también. De que el cambio es disciplina. Y me quedaré en Palacio de Gobierno hasta que la última y el último de ustedes pase a darme la mano y me dé la oportunidad de darles un abrazo. Ahí estaré con muchísima gusto. Ahora, les pido que quiten esta cosa para que nos podamos tomar una foto. Gracias, gobernador. Gracias, Peñal. Para más, pero gobernador. Vas a llegar a ser presidente. Muchas gracias. Y aquí nos quedamos acompañándolo por los impuestos y les pedimos a los amigos y compañeros que se encuentran cerca que nos apoyen para bajar el podio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.